Una persona fue agredida con un arma blanca en el sector de Pambaloma y el robo en horas de la madrugada de hoy en un local de expendio de comida. Estos fueron los hechos que se dieron en los últimos días, así lo indicó Edwin Andrade, jefe del distrito de Azogues. Ayer un procedimiento en el sector de Pambaloma, un escándalo, una riña callejera entre varias personas en un parque, en el cual sale producto de esta riña, tenemos una persona herida con un arma corto, punzante. Todo lo cual es que, al ser trasladado al hospital de la policía, presenta varios cortes por arma corto, punzante, que no son de consideración. Sin embargo, se activaron todo el personal policial de la policía judicial y de la preventiva, logrando la captura de dos de los causantes de este incidente. Por tal razón, y bajo la coordinación de fiscal, de turno se procedió a su inmediata aprehensión. Los detenidos son Víctor G., de 29 años, y Marco Q., de 26 años. Además, el día de hoy en la madrugada, en el sector de la calle 24 de Mayo y Azuay, el personal policial del eje preventivo es alertado por el 9-11 de un robo, por lo cual se trasladan al lugar a verificar una novedad. En el lugar observan un ciudadano de sexo masculino en actitud sospechosa que salía del asadero Don Segú, por lo que se le realiza un registro corporal encontrándole un celular y observando las puertas de ingreso a la bodega, las cuales se encontraban abiertas y en su interior algunos enseres de cocina dispersados en el piso, tomando contacto con los del sector que inventaron que dicho ciudadano estaba sacando algunos electrodomésticos y que estaban al frente de locales escondidos. Una vez constatando que también existía una refrigeradora y una cocina, se procedió a la aprehensión de dicho ciudadano. El ciudadano responde a los nombres de Víctor U., de 41 años. Como evidencias, tenemos un terminal móvil marca Gol, una refrigeradora de marca Challenger y una cocina industrial. Estos son los principales eventos que se han dado este fin de semana en la subzona cañar de Policía 93. Además, el jefe del distrito, como representante de la subzona de Policía, dio a conocer el informe de actividades durante la última semana y los resultados obtenidos en los mismos. Los operativos realizados en la última semana tenemos a nivel de subzonal 1.042 operativos. Hay que rescatar que ya se han venido realizando los operativos con las autoridades locales. Tenemos un número de 15. Esto con el propósito de apoyar por motivo de las festividades de Navidad de Año Nuevo y la campaña que ha lanzado la Policía Nacional en este mes como denominada Diciembre Seguro. Es decir que también tenemos 626 auxilios, los cuales son 5 por hurtos, 3 robos, las boletas, tenemos 6 de premio, 1 de auxilio, tenemos 42 casos de violencia intrafamiliar, 93 escándalos, 96 retiros de alivadores, 44 registros de personas sospechosas y hemos tenido 5 levantamientos de cadáver por diferentes causas en toda la provincia. De igual forma, tenemos resultados de 5 detenidos por otros delitos, 25 detenidos por contravenciones, en los cuales se destaca la violencia intrafamiliar, dando un total de 30 detenidos en la última semana. De igual forma, hay operativos realizados por unidades especiales, específicamente por antinarcóticos. Tenemos 31.48 gramos decomisados de pasta de base de cocaína. Tenemos el decomiso de 9 armas blancas, tenemos 10 motos retenidas y 17 vehículos retenidos en la última semana. Es así también indicar que en el cuadro de mano integral tenemos de lo que va del mes, de todos los eventos suscitados en la provincia, solo tenemos 4 eventos. Hay que destacar que estos datos estadísticos se registran de todos aquellos que han sido denunciados en la Fiscalía. Muchos de los eventos que se dan no son denunciados por la ciudadanía, entonces no se registran en estos datos estadísticos.